qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los jules y esta vez seguimos de mancha manteles largos porque seguimos valga la redundancia redonda con las figuras de transformers de last night premiere edition y este es el decepticon berserker que ya habíamos visto este molde antes pero mi amigo michael bay porque es mi amigo nos llevamos de piquete de ombligo y toda la cosa este decidió usarlo para esta entrega de transformers de last night como el decepticon berserker es un molde ya visto es básicamente un panel former lo que lo que se le llama un panel former porque se compone de diferentes sonidades como cascarón y paneles que se mueven no vamos a ver aquí están instructivo decepticon berserker muy bonito y es como les decía si sigue mi página de facebook.com diagonal los jules que mi decepticon berserker es un auténtico depredador del universo transformers muy bien se transforma de camioneta a robot malévolo y maligno en 18 pasos y podemos ver que pues es una bonita camioneta rueda muy bonito de verdad tiene su licencia y de de automóvil este obviamente esta figura que estamos hablando de su forma de transformación y todo eso pero son paneles que tienen que estar tienen que estar exactamente alineados si no se ve como aquí no que como que ahí está moviéndose todo y este como que le falta algo no su loguito de septicón vamos en general motor su loguito ahí porque pues es una autoconicencia pues es como una suburban y es muy realmente muy 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 malvada por la parte de abajo podemos ver que trae sus armas ahí por la parte de abajo trae sus armas que están montadas sobre estos como huequitos raros y estas armas ya las habíamos visto en en anteriores eh bueno más bien son nuevas estos aquí tienen sus armas como de piquitos y todo eso se ve padre eh se acuerdan cuando estaba la escena de la película de transformers que es el mexican stand up andres estas armas hacen de debut son como como una especie de explosivos y todo son de plástico suavecito para que no se vayan a ustedes a pues a picar los ojos pero pues si estas las pisan descalzos y si este si es un arma letal no vamos a dejarlas por acá eh bueno podemos ver aquí este vamos a mostrar que también está disponible bumblebee que evítenlo como pues si evítenlo barricade ya lo hemos revisado y dynamo slash son de los menos peores eh menos mejores verdad que podemos ver entonces este pues vamos ya estamos listos para transformarlo entonces vamos a ver de que se trata vamos a alejarnos un poquito y vamos a comenzar eh partiendo de las partes de aquí abajo del copiloto de aquí se levantan las hacemos para atrás ahi esta no obviamente pues ahi se ve todo el ahi podemos ver parte de berserker entonces bueno vamos a empezar con eso ya que la separamos de los dos lados hay que levantar el cofre el cofre lo levantamos asi ok digo obviamente es un partformer entonces pues por eso lo vamos a levantar asi y igual también levantamos con todo y el parabrisas hacia atrás y hacia atrás no? aquí esto queda se pliega para aquí pues ya me gano pero se zapan estas dos partes de acá atrás y se levanta en el mástil mi bandera no se levanta esto se acopla se acopla para acá y se pone así en la espalda no? ustedes quedaste como esta cosa rarísima verdad? pero todavía no terminamos porque viene una cosa muy padre tenemos así y tenemos que zafarlo y y levantarlo ahí podemos ver hagan de cuenta como que por ejemplo este es un te vamos a hablar de todo eso que que me gusto y lo que no me gusto de esta figura pero vamos a transformarlo verdad? vamos a vamos a alzar un poquito la toma para que vean que onda ok ya que tenemos las manos así las bajamos y las torcemos así hacia enfrente sacamos las manitas muy bien acoplamos todo el panel de la ventana lo acoplamos hacia abajo para que forme el brazo igual del otro lado sacamos manita sacamos esto ahí esta sentado nosotros vamos a sacar sus cuernitos aquí aquí atrás tiene unos cuernitos no se si alcanzamos a ver los cuernitos ahorita vamos a sacarlos ay! ese cuernito que se acaba de zafar es el que tenemos que poner aquí arriba para que se vea como mas malvaduco no? porque viene pues dispuesto a destruir no? entonces ahí esta ahora levantamos las piernas ahí están las piernas las volteamos hacia enfrente las vienen aquí con un una articulación las hacemos hacia enfrente y van a decir bueno pues se va a ver rarísimo entonces hay que hacer la rodilla para atrás tiene como sus patitas como de pollo como podemos observar ahí y aquí tiene unos taloncitos ahí aquí atrás tiene unos taloncitos los levantamos y esperen un momentico necesitamos ponerle su brazo este es uno de los problemas que ahorita vamos a bueno mas bien no se les voy a, una vez se los voy a practicar porque me caen bien este pues se zafa mucho de su panel de acá de de sus brazos digo lo pasó ya con los dos hay que tener cuidado si lo van a pegar pues tengan cuidado de de que lo hagan de una manera pues perfecta y correcta porque si no pues se van a fregar si lo quieren este si lo quieren eh acomodar después porque recuerden que todo tiene que estar perfectamente alineado para que podamos transformarlo en modo camioneta aquí tenemos sus armas se las ponemos en la mano porque pues anda de mucha maraca que lastima entonces a él le gusta así esperen un momentico le ponemos su otro bracito la manita vamos a estabilizarlo y ay ya ando pisando aquí al muchacho señoras y señores damas y caballeros él es berserker de titans de titans ándale pues de transformers de last night ya es que necesito dormir es lo que les comentaba tiene su carita como de depredador él las rastas que tiene son de plástico suave porque no se vayan ustedes a pues a sacar un ojo verdad jugando con las rastas muy bonito tiene esa x en el pecho marcada de rojo igual también que sus manos y y sus antebrazos entonces quien sabe por qué las tiene así sus rodillitas sus patitas como de pues de malvaduco verdad vamos a ponerlo acá vamos a darle su vuelta así se ve de perfil bien o sea primero aquí aquí se me olvidó bajarle el panelcito como pueden ver pues aquí yo tengo mi superficie que de por sí es un desmadre porque no se pueden parar las figuras bien entonces le estoy ayudando porque si se para bien hay que por eso hay que poner las piernitas así dobladas para que se pare de esta manera y pues bueno la articulación pues si no es hay que moverlo con cuidado pues las piernas se mueven para los lados los hombros hay que aquí vienen las articulaciones perdón con unos ball joints y hay que tener cuidado con los antebrazos porque si no este se se desmadra el muchacho no pero bueno es una bonita figura de verdad eh osea a mi este modo de camioneta malvada esta padre eh de ahí podemos verlo un poquito esta se levanta la cara mi hijo tiene cuatro pares de ojos por lo que podemos observar entonces vean nada más de ese rostro de la pura maldad o bueno de la pura bondad quien sabe que vaya a pasar en la película entonces amigos hispanoparlantes este fue el decepticon berserker de transformers de last night premiere edition y yo me despido y nos vemos en la siguiente hasta luego chau